Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa de diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Que agasajada la que se dieron mis ojos De todo a todo estaba muy bien formadita El otro día me vestí muy elegante Y a la muchacha le hablé apantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensarlo aceptó darme su amor ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la ve que bien deslombrada ¿Cómo les quedó? 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 ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la ve que bien deslombrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa muchacha la ve que bien deslombrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca